La empresa no se hace responsable por las opiniones e informaciones transmitidas en este espacio. Las declaraciones y conceptos emitidos en las entrevistas y programas son de la exclusiva responsabilidad de sus productores, conductores e invitados. Toque de queda con Mingo Hora de continuar en este toque de queda por EUTV y con el doctor Nicolás Bianco, economista. A través de nuestras cuentas de Twitter, usted se puede comunicar con nosotros, como de hecho lo hace todos los días, arroba EUTVnet, arroba Mingo, guión bajo uno, arroba Mingo underscore uno. El doctor Nicolás Bianco también tiene su cuenta de Twitter. ¿Cuál es la cuenta de Nicolás Bianco? Bueno, la cuenta de nosotros es arroba Subasta Fiscal y arroba Nico Subasta. Arroba Nico Subasta. Precisamente a través de esa vía hay preguntas. ¿Hay suficientes dólares para la demanda? Doctor Bianco, con esta medida se acabará el desabastecimiento. Ya el doctor Nicolás Bianco va a dar respuesta, va a satisfacer estas inquietudes de ustedes. Pero yo le dejaba un planteamiento para que no nos desordenemos y vayamos en función de las ideas. Porque quiero que vean al señor Rafael Ramírez cuando hablaba precisamente de este mecanismo SICAT-2 y del dólar paralelo. Es una diferencia crucial a un elemento fundamental. Nosotros vamos a derrotar el dólar paralelo. Vamos a derrotar el mercado ilegal especulativo que se ha creado con el dólar paralelo. Es un dólar que hemos llamado un dólar guarimbero. Es un dólar que no tiene ningún tipo de fundamento económico. Y sin embargo le ha hecho muchísimo daño a nuestra economía. Presiona la inflación, presiona el abastecimiento y bueno, y distorsiona todo lo que es nuestra estructura de costos y precios justos. Bueno, vamos a acabar con el dólar paralelo. Rápidamente te comprometo ante nuestro auditorio para que tú nos cuentes cuál es el origen del dólar paralelo. No es precisamente los controles. Bueno, por supuesto. Una de las cosas que tenemos que aclarar es que ya el mercado paralelo no es un mercado ilegal. A raíz de que se aprobó el 14 de marzo la nueva normativa ya publicada en Gaceta, pues el dólar paralelo es simplemente un dólar paralelo, sería una cuarta tasa con presencia en la economía venezolana. En la economía nunca se puede decretar nada. Todo es efecto, todo tiene una causa y todo tiene un efecto. En este caso, para poder derrotar el mercado paralelo, pues obviamente el gobierno tiene que ofertar una mayor cantidad de divisas que puedan satisfacer las necesidades que hay en la economía venezolana. Y eso permitirá que la gente no tenga la necesidad, porque el dólar paralelo existe, porque existe una necesidad de divisas. ¿Pero cuál es el origen? ¿Cómo se forma el dólar paralelo? ¿Quién lo pauta? Bueno, lo pautan empresas que reciben divisas de moneda extranjera con venezolanos que necesitan las divisas para poder importar sus productos, sus materias primas y sus productos terminados para poder venderlos a través de la economía. O sea, no es algo que es extraño para cualquiera de nosotros. Claro, pero eso es en economías controladas. Es decir, al cierre de una jornada, normalmente, mira, el dólar se lo es en 85 hoy. ¿Eso quién lo determina? ¿Cómo se determina? ¿Cuáles vaivenes entran en juego? Es un mercado que se forma y hay una marcación de precio. Eso es algo que se forma de la forma más natural posible. De allí que te digo que en la economía nada se decreta. Uno quiere vender cualquier producto. En este caso estamos hablando de divisas y dependiendo de la fluidez que hay en el mercado, eso va a determinar la tasa que se puede marcar al final del día y en cada una de las operaciones. En este caso yo siento que el CICAT 2 se inicia esta semana con una buena estructura. Los bancos, el gobierno, el Banco Central tiene unos 5.800 millones de dólares en bonos, en globales, que pueden permitir la operatividad de este sistema. Y se ha ya anunciado una oferta entre 5.000 a 10.000 millones de dólares para las primeras de cambio, de manera que se puedan empezar a satisfacer esas necesidades que existen en el mercado. Pero te inspira credibilidad un individuo como Rafael Ramírez diciendo que con este mecanismo sí vamos a eliminar el mercado paralelo. Bueno, eso es cuestión de tiempo. Si el gobierno a través de este año puede mantener una oferta cercana a unos 5.000 millones de dólares mensuales, obviamente la gente va a preferir ir a un mercado del CICAT 2 donde existen operadores cambiarios autorizados por la ley, que generalmente son casas de bolsa y bancos. Eso va a transmitir una confiabilidad, una credibilidad mucho mayor a comprarle a un tercero que uno no puede tener la certeza realmente si esta persona puede suministrar las divisas o no. Entonces, obviamente todo va a depender si el gobierno puede mantener el ritmo. Es importante destacar, por ejemplo, que en el CICAT 1 el presupuesto para este año se estableció en 42.000 millones de dólares y en lo que va del año apenas estamos cercanos a los 1.000 millones de dólares. Estamos muy lejos en cuanto a la meta que se ha propuesto el gobierno en cuanto al CICAT 1. Eso no puede ocurrir con el CICAT 2 porque si eso ocurre con el CICAT 2, pues obviamente el mercado paralelo va a seguir existiendo. De allí que ese decreto o ese pronóstico que pueda hacer en este caso el ministro Ramírez va a depender de ellos mismos. Sabemos que PDVSA cuenta con una cantidad de ingresos en moneda extranjera. Obviamente el gobierno va a preferir utilizar esas divisas en el CICAT 2 porque así el gobierno va a poder disponer de una mayor cantidad de bolívares. Allí va a haber unas utilidades cambiarias que hay que ver cómo se van a utilizar porque de la forma que se utilicen se va a generar una inflación mayor o menor a la que se tiene previsto, a la que se ha registrado en enero y febrero que ha sido también bien importante. Estamos prácticamente en más de 6% entre los dos meses y eso va a permitir controlar lo que es inflación y el desabastecimiento. De alguna manera esta dinámica del CICAT 2, que no es nueva, sino que viene como corolario o a consecuencia de las anteriores, ¿son devaluaciones periódicas, diarias, de cómo va cerrando la cotización del dólar? Y por otra parte Nicolás Bianco, que pese a su juventud tiene una hoja importante en esta área. ¿Qué le recomienda al gobierno? ¿Qué le recomienda al gabinete económico específicamente del presidente Nicolás Maduro a corto y a mediano plazo, por ejemplo? Pero eso será en momentos con el doctor Nicolás Bianco porque ahora tenemos un intervalo comercial. Toque de queda con Mingo